Porque los equipos tampoco son una precisión, no van .000 con decimales, ¿no? Y entre unos y otros hay pequeñas diferencias de eftios. Entonces, con que se junte estos equipos, uno que tenga una desviación de 40 eftios hacia abajo, de los 40 hacia arriba, pues hay diferencias. Y es decir que es imposible, es imposible, porque son bastante precisos, ¿no? Esos equipos ya que van sintetizados, pero seguro que tienen unos cuantos acidos de diferencia. Entonces, luego también depende del ajuste. Hay fábrica, ¿no? Puede variar un poquito. Así que, bueno, pero al principio no es alarmante, vamos, no hay ningún problema al respecto. Y luego otra cosa, tengo que estar con la mano en la compradora.